qué onda compas aquí nuevamente con los vídeos en esta ocasión a lo que estoy viendo bastante hace mucho tiempo y es el tema sobre mis guitarras y bueno pues el día de hoy les voy a mostrar las guitarras que yo tengo actualmente cómo es que las conseguí y también qué diferente tiene cada una ok entonces ahorita les voy a mostrar primero va a partir primero después vamos con la segunda tercera parte quita hasta donde llegue así que sin más rodeos vamos con las guitarras bueno vamos con la primera guitarra esta guitarra yo le tengo un cariño muy grande ya que fue la primera guitarra que yo adquirí con la que yo aprendí para que también ustedes tengan en cuenta que no se necesito tener una guitarra muy buena para poder aprender guitarra pero bueno sin más vamos con esta guitarra y esta guitarra viene siendo una paracho de las que muchos muchos de nosotros nos enseñamos a tocar aquí como pueden ver ya esta guitarra ya tiene daños aquí ya está muy viejita esta guitarra desde que yo comencé este fue lo que utilicé para aprender pero esta guitarra yo la adquirí no fue por mí fue un regalo este de un familiar y pues la neta creo que desde ahí fue el punto este que yo empecé a querer lo que es la música aquí lo pueden ver y pues esta la paracho la paracho mi primera guitarra que yo adquirí y pues creo que esta guitarra es de las que yo más cariñales tengo porque es con la que yo empecé todo esto yo empecé con la pasión a la música y pues sigo en esto hasta el momento aquí la sigo teniendo aunque ya está si ya está dañada pero pues aquí va a estar por mucho tiempo y bueno vamos con la siguiente guitarra esta guitarra fue una de las guitarras que yo tuve que adquirir con mis ahorros y que me costó muchísimo esfuerzo obtenerla esta guitarra viene siendo la Takamine la famosísima Legacy o F381SC ok de la marca como les comenté Takamine Pro Series y esta guitarra es una de las guitarras que a mi me costó mucho mucho tiempo adquirirla ya que en ese tiempo yo no tenía muchos ingresos en la música ya que empezaba a ganar dinero en la música pero no era como que mucho lo que yo ganaba aparte pues mis papás me daban este para los gastos de la escuela y así y yo fue que estuve ahorrando bastante tiempo para poder adquirir esta guitarra anteriormente tuve otra guitarra que fue una Norte pero ya no la tengo hoy en la actualidad pero esta guitarra fue una de las que en verdad me costó bastante tenerla y también otro consejo otro consejo que les doy es que cuiden sus guitarras porque si pueden ver esta guitarra ya no está este como como la como es ya tiene trabajo aquí porque tuvo un accidente aquí les dejo una foto de lo que le pasó igual también trato de hacer el video sobre lo que le pasó y por ese motivo en esta guitarra yo tuve que hacer modificaciones para poder utilizarla un tiempo pero al parecer no fue lo que yo esperaba y fue que después de esto adquirí otra guitarra que es con la que vamos ahorita y bueno vamos con esta guitarra esta guitarra yo la adquirí por el accidente que tuvo la Legacy la peor guitarra yo tenía pensado adquirir esta guitarra mucho tiempo después de que yo adquirí la Legacy pero por el accidente que tuvo mi guitarra la anterior la Legacy tuve que hacer esfuerzo y adquirir esta guitarra también fue un sacrificio muy grande esta guitarra en verdad yo tengo mucho cariño a esta guitarra porque es una guitarra que yo siempre miré en artistas como el Camacho que la tenía y para mí era un sueño tener esta guitarra igual que la Legacy fue un sueño tener estas guitarras hoy que las tengo en verdad yo les digo que esto que tengan aquí una guitarra es más que nada un sueño que uno quiere tener y para mí esto es un sacrificio muy grande y que créanme que a pesar de todo si ustedes se proponen hacerlo si ustedes se proponen a trabajar ahorrar dinero ahorrar lo que ustedes necesiten para poder tener una guitarra si es un sueño vale en verdad la pena aquí una guitarra esta guitarra viene siendo la famosísima P3 igual de la marca Takamine y también de la Pro Series esta guitarra es la que yo en verdad le meto mucha pero mucha carrilla en los eventos es la que llevo a los eventos ahorita en vivo alguna que otra grabación y pues en esencia es esto es la guitarra P3 de la marca Takamine en verdad una guitarra fabulosa muy cómoda muy cómoda al momento de tocar y para mí esto significa bastante todas mis guitarras son muy importantes para mí pero cada una tiene su detallito ahí esta guitarra es como un sueño que yo siempre quise tener que yo miraba a tus artistas porque como ya les comenté era el camacho y la que la tengo aquí es como de ok los sueños se pueden cumplir y faltan bastantes y como los que estén viendo estos videos y vean esto de las guitarras créanme que ustedes también lo pueden cumplir ya sea un año dos años tres años lo que se ocupe si ustedes quieren un sueño háganlo pues esencial es la guitarra ok la famosa P3 vamos con la siguiente y última guitarra y bueno vamos con la última guitarra esta guitarra es una guitarra que yo tengo un cariño por el hecho de que para mí fue un reto adquirirla la verdad para mí es un sacrificio muy grande también de ahorrar dinero de trabajar de dejar de salir dejar de comprar cosas por adquirir lo que quieres y esta guitarra es algo especial para mí en ese sentido ya es una guitarra que yo la compré por este porque me gustó y pues vamos con ello esta guitarra es la Takamine EF 400 TT la famosísima TT como aquí me indica en su ala ok esta guitarra para mí es una guitarra muy fina muy este muy característica de que es como muy muy cuidadosa la pintura este la madera el barniz que tiene es una guitarra que para mí es una guitarra muy muy fina y pues en esencia es esto ok esta guitarra yo la adquirí no tiene mucho que adquirir esta guitarra actualmente no lo utilizo bastante solamente lo utilizo en grabaciones o no sé tocar así para ensayar pero no lo utilizo bastante porque como les comento es como un un sueño de sacrificio de que quise tener esta guitarra hoy que la tengo este quiero dejarla como algo que me recuerde a todo el esfuerzo el sacrificio que que tiene esta guitarra al igual que todas las guitarras que he adquirido han sido un sacrificio muy grande pero igual esta guitarra es como de algo que yo quise tener no fue como que era por por trabajar o por un accidente que tuve como por ejemplo la legacy para poder adquirir la P3 esta guitarra fue más que nada por por un gusto de querer tener esta guitarra obvio pues fue un sacrificio muy grande muy grande fueron horas de trabajo sacrificios de ahorrar dinero de ahorrar salidas de ahorrar comprar cosas pero al final de cuentas vale la pena si tu quieres tener algo así pues en esencia esta es la Takamine muchos me preguntan por esta guitarra actualmente pues no la uso bastante y pues quiero hacer también un video porque me preguntan hablando sobre esta guitarra y pues trataré de hacer videos sobre esta guitarra ya un poquito más a fondo de que es lo que lo que tiene, todo lo que tiene la comunidad, la madera, todo ese tipo de cosas pero pues si esta es mi guitarra es la última guitarra que he adquirido y pues ya como les comenté la P3 la legacy y la famosísima baracha y bueno para que este video les sirva bastante para que ustedes puedan ver que los sueños que ustedes tengan en la vida ya sea comprar una guitarra o tener otro tipo de cosas con trabajo, perseverancia ahorrar, este dejar, si, obvio que si vas a dejar otras cosas o adquirir ya sea una guitarra o otra cosa se puede hacer, los sueños se logran pero los sueños se consiguen trabajando día con día ya sea como les comenté ahorrando este, en otras cosas pero si ustedes quieren tener ya sea una guitarra u otra cosa en verdad esfuercen bastante por tenerlo porque al final de cuentas la recompensa es muy grande ok, así que ojalá y algún día puedan cumplir todos sus sueños mi corazón les digo esto que cumplan todos sus sueños y mucho éxito en todo lo que hagan y ánimo, estamos al pendiente saluditos saluditos